Música Bueno, hoy estamos muy contentos cumpliendo los compromisos que habíamos establecido con la comunidad. En este lugar venimos a visitar las obras de lo que significa el proyecto de la recuperación, la remodelación de toda esta multicancha que estaba abandonada. Los vecinos nos decían, hace más de 15 años vienen solicitándole al municipio, cierto, que pudiese haber remodelado este espacio que era muy importante para fortalecer el deporte en su sector y para además también fortalecer a la comunidad. Hoy día estamos cumpliendo compromisos, lo hicimos en menos de tres años, aquí ya se está ejecutando esta obra que es por más de 70 millones de pesos y lo que nos significa un gran avance en materia deportiva. Hoy día trabajábamos también y conversábamos con la presidenta de la Junta de Sino y con las vecinas de acá y ellos lo que quieren hacer hoy día es crear nuevamente y fortalecer a través de un club deportivo del mismo lugar para poder ocupar ese espacio y poder desarrollar otro tipo de actividad. Aquí no solo se centra el fútbol, sino que además también el básquetbol y el bolivar. Mire, para ser honesta, una felicidad enorme ver el avance de nuestra cancha, que fue un anhelo de años, yo le estoy hablando probablemente de los 15 años, un poquito más, donde nosotros lo único que queríamos es ver esto, tener nuestra cancha donde los jóvenes, los jóvenes, las personas adultas puedan venir a disfrutar un poco del deporte, que es lo más sano que es, y nada, pues feliz, feliz ver el avance que han ido rápido. ¿Qué más quiere que le digas? La felicidad enorme de poder tener estos espacios para hacer deporte, que es un sueño de muchos años. ¡Gracias!